Personal de la Cruz Roja, que tiene más de 30 años de servicio a los tijuanenses, fue reconocido mediante la entrega de apoyos por parte del diputado Raúl Castañeda Pomposo. Todo eso de venir que tienen de más de 30 años prestando un servicio de socorrismo, y que bueno, pues a mí con mucho gusto lo hice hoy, entre yo unos apoyos económicos para cinco socorristas, que son parte de todo el esfuerzo que han hecho y le han dado a Tijuana, y yo nada más lo que hago es retribuirles a través del Congreso, a través de esta diputación, pues poderles apoyar, y por eso me encuentro hoy aquí en la Cruz Roja. Fueron a cinco que la misma institución me envió, insisto, la que menos tiene años son 30, de servicio, claro, gente que la ha jugado ya y se la ha jugado por Tijuana y con Tijuana, y entonces pues era importante, por lo menos de manera humilde, a través de esta representación, hacerles llegar un pequeño incentivo. Por su parte, el subcoordinador operativo de la Cruz Roja Delegación Tijuana agradeció el gesto y dio a conocer los nombres de las personas reconocidas. Se le dio un reconocimiento a cinco de nuestro personal, que son técnicos en urgencias médicas, que tienen más de 30 años de servicio. Fue un buen gesto de su parte, el diputado. Estamos con la doctora Araceli Patrón, que ahorita está en el funcionamiento de coordinadora estatal de capacitación, y los paramédicos Gustavo Garduño, José Luis Villarreal, Héctor Manuel Aguirre y Marco Antonio Beltrán. Ellos tienen más de 30 años de servicio. Pues ese es, como tú lo dijiste ahorita, ¿no? El espíritu que tienen y la fortaleza de poder servirle a la comunidad o a cualquier que lo solicite. Antonio Beltrán habla de su experiencia como paramédico, profesión en la que lleva más de 40 años. Ha sido una buena experiencia, cambia tu vida totalmente, te enseña a tener los valores que nos enseñan aquí, y haces algo que en verdad te nace, y ya te empieza a gustar y aquí te quedas. Esa es tu camiseta, es tu vida aquí ya. Las primeras cosas que se ven son las cosas de los accidentes, son muy impresionantes las cosas que se llegan a ver. Los primeros años son muy importantes porque son para las enseñanzas que empiezas a tener, y hasta esas alturas ahorita, sí te impresiona mucho, pero ya no como cuando inicias tu carrera. Ante todas las situaciones en las que le ha tocado auxiliar, estas son las principales recomendaciones del señor Beltrán. Que se cuidan mucho, que es un cinturón de seguridad, que no tomen cuando estén manejando, porque están llevando en peligro tanto a las personas que tienen en su carro, como a las que van cruzando una calle. Reporta Alejandra Guerra con información de José Luis Camarillo para RCN, UTV y UNI Radio Informa.